Este tema al final, ¿es beneficioso para las familias colombianas o no? Yo creo que en el balance neto el resultado es negativo, porque si usted mira las cuentas que ha establecido el Ministerio de Hacienda, que ya algunas de ellas ya se las presentó al Congreso de la República, lo que se establece es que en los próximos cuatro años se va a duplicar el recaudo de IVA. Así que los colombianos vamos a tener que pagar el doble de lo que pagamos IVA al final de este periodo, que van a ser cuatro años. Sin embargo, el ingreso por habitante de los colombianos no se duplica cada cuatro años, se duplica cada 33 años. Así que esto necesariamente va a tener un efecto negativo, porque va a ser cada vez más difícil llenar el plato de los alimentos de los colombianos. Le voy a dar algunos ejemplos. El arroz va a tener que pagar 403 pesos más por kilo. Un colombiano cada vez que compre arroz. Por el plátano, 353 pesos más por kilo. Yucca, 357 pesos más. Y por ejemplo, mire este, para carne de res, 2.500 pesos más por kilo de carne de res. Así que se va a hacer casi que imposible llenar el plato de la alimentación de los colombianos. Bueno, Mario, se ha hablado de la compensación, pero hay una población que digamos va a quedar en la mitad. Y es decir, quienes ganan un poco más del salario mínimo, pero tampoco tienen ingresos altos, para ellos no habría devolución de IVA. ¿Qué tanto puede ser esa afectación? Esta afectación, los cálculos que nosotros hemos hecho es que un hogar de clase media en Colombia tendría que pagar aproximadamente 100 mil pesos más en IVA. Y pues no van a obtener ninguna devolución, pero la devolución para SISBEN 1, 2 y 3 también es algo que por lo menos en la práctica, en la actualidad, es imaginario. Porque, ¿cómo le van a devolver el IVA a una persona que compra un puñado de arroz o que compra una cucharada de aceite? ¿Y cuál es el mecanismo técnico que está estableciendo el gobierno para devolver esto? Por supuesto que yo lo que creo es que los banqueros en Colombia sí están felices, porque para que se le pueda devolver el IVA a esa persona, tiene que hacer parte del sector financiero. Tiene que tener una cuenta de ahorros que tiene que pagar administración. Así que este va a ser el mecanismo por el cual van a arrastrar a un sector de la población a financiarizarse. María, hay algo que preocupa y es que hay varios sectores desfinanciados, ¿no? Se habla de la salud, de la educación, del posconflicto, al final dicen que todo esto iría para poder financiar esos sectores. Pero los colombianos dicen, bueno, la cobertura de salud no es buena. La de educación tampoco, ya estamos viendo a los estudiantes. Entonces, ¿cómo generar confianza en el colombiano para que reciba un cambio como este? Este es un problema grave porque el gobierno exige y exige y cada vez los impuestos en Colombia se vuelven casi como una especie de mecanismo confiscatorio de los ingresos de los colombianos. Y este es un problema bastante grave en la economía porque hay un proceso de desaceleración de la economía y la única forma de recuperarlo sería a través de estimular el consumo de los hogares, que es justamente lo que se está afectando o lo que se afectaría con esta reforma tributaria. Y esos recursos entran a unas arcas de un Estado que lamentablemente es un Estado que en temas de gasto público es ineficiente, pero además, pues obviamente de todos los indicadores mundiales que muestran lo corrupto que es el Estado colombiano. Así que no existe confianza en que esos impuestos se puedan transferir nuevamente a la sociedad en materia de bienes públicos y de servicios que la sociedad necesita. Bueno, y en el tema, Mario, por ejemplo, cuando se subió el IVA del 16 al 19%, se dijo que eso frenó la economía, el crecimiento económico. ¿De esta manera también se podría estar sacrificando crecimiento económico por recaudo en algún momento? Yo creo que sí. Yo creo que Colombia sería un caso típico de estudio. Por allá en la Universidad de Harvard que estudiaran cómo reactivar la economía limitando el consumo y afectando el consumo de los hogares. Y yo creo que en ese tema Colombia sería pionero. Porque yo creo que no hay forma de que cada vez imponiéndole más cargas a los hogares colombianos, a la clase media y a los hogares de ingresos bajos, se pueda reactivar la economía. No lo veo viable. Y así que, de todas formas, en esto se estaría cumpliendo una promesa de campaña del presidente Duque. Recuerde que él dijo menos impuestos y más salarios. Y va a haber más impuestos porque, insisto, el IVA, el impuesto del IVA se va a duplicar en su recaudo en los próximos cuatro años y esto va a terminar afectando al salario porque va a haber menos ingreso disponible de los hogares. Definitivamente es que el bolsillo de los colombianos no aguanta más. No aguanta para tanto. Mario Valencia, gracias por estar con nosotros en Noticias RCN. Muchas gracias. Mauricio, gracias por madrugar. Qué bueno tenerlo por acá. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias.